Sin duda para el sector, este es uno de los proyectos de vital importancia que tenemos en cuanto al desarrollo, la magnitud y el impacto que va a tener para el futuro y la viabilidad y sostenibilidad del lago Tichicaca. Inicialmente en ese sentido el Ministerio ha trabajado arduamente desde el año pasado y que le hicimos esta iniciativa para sacar adelante este proyecto, que si bien en décadas anteriores hubieron diversas propuestas que se configuraron para poder tener una solución al lago y que, como ustedes ya hemos manifestado, no llegaron al término inesperado, es decir, tenemos la oportunidad de concretar un proyecto que va a tener el alcance y la posibilidad de hacer el tratamiento del 100% de las aguas residuales que son vertidas al lago. A diferencia de proyectos anteriores, en los cuales pudieron haberse intentado estudios y, digamos, hacer las propuestas del caso, si tendrían muy claro cuál iba a ser la fostimilidad y viabilidad tarifaria del mismo, este proyecto cuenta con las particularidades que el Ministerio ya ha marcado un presupuesto para el futuro, de tal manera que pueda coberturar el 100% de la inversión y el 100% de la protección y mantenimiento que mandará este proyecto. Ambos componentes en conjunto suman más de 400 millones de dólares, que es el esfuerzo que el Ministerio ya está aportando en ese sentido, y que ya un poco cuenta con la capacidad de presupuestar controlada por el Ministerio de Economía y Finanzas, con lo cual nos da certeza de que la tarifa, al momento de operar este proyecto, no subirá ni un centavo para la población de Puzo. Y eso definitivamente es un aspecto importante de tener en cuenta. Yo sé que existe la presión, digamos, y la necesidad de contar con el proyecto, si es posible mañana, todos queremos empujar en ese sentido. Sin embargo, aquí hay todo un procedimiento que está normado, que viene un poco donde entiendes esa configuración de cómo el proyecto ha sido presentado. Este proyecto ha entrado bajo una configuración de mecanismos de iniciativa privada o financiar, que tiene hitos bien marcados y procesos establecidos legalmente. Y un primer aspecto es toda la fase de estudios que se está realizando. Lo que lo ha realizado el proponente, que está un poco, que ha lanzado esta iniciativa. Y estamos en tres etapas. Ya estamos en varios meses en el desarrollo de los mismos. Hemos tenido un pequeño rezago, pero no ha sido a causa, digamos, involucrada que el proponente, pero no ha hecho toda la labor de manera dirigente. Nosotros vamos a apoyar coordinadamente al respecto. Sin embargo, ya no vale la pena un poco, digamos, ir al detalle de las complicaciones que tuvimos con una de las CPS involucradas en este proyecto que nos bloqueó la información durante varios meses. Y de ahí tenemos parte del rezago que tenemos hoy en día. Sin embargo, la agenda inicial que estaba programada para cerrarlo entre julio y septiembre se aportó hasta este mes de diciembre, en el cual ya culminarán los estudios. El proponente va a dar mayores detalles al respecto. Y con ello ya podremos entrar en que Proinversión, dentro de su fase, también que está normada, va a tener que hacer una evaluación respectiva del proyecto. De tal manera que, con lo cual, llevará el proceso de promoción y la convocatoria. Esta es la diferencia de una obra pública, no es que convocamos y visitamos y salimos adelante. Acá tiene que haber un concurso entre diversos proponentes privados que puedan manifestar su interés por este proyecto. Y esa es una fase de promoción que se hará en los primeros meses del año 2016. Entonces, no está en este momento, pero que ellos pueden un poco especificar más los tiempos que se vienen adelante en esa materia. Pero por nuestro lado, digamos, sigue toda la vocación de colaborar. La colaboración presupuestada, la colaboración de la mesa intermedia ante cualquier complicación que se genere, como sucedió en el momento en que la información no fluía, como esperábamos y estuvimos un poco, también un momento con cierta zozobra para continuar con los estudios. Pero también hay que tener en cuenta que esta es una asociación público-privada y así está planteada, tal cual la normativa la establece e implica que tanto el sector privado como público tienen que trabajar de la mano. Y ahí sí también un poco pedimos la colaboración a los señores alcaldes. Nosotros hemos enviado algunos oficios, pidiendo algunos aspectos a los cuales nos tienen que apoyar para desarrollar ciertos aspectos vinculados ya al esquema del SNI propiamente dicho, que además también ha proponido en temas como son las respuestas a las consultas de zonificación y otras que son importantes para seguir avanzando. Cuanto más trabajemos todos juntos y caminemos en esa línea, definitivamente podemos tener el proyecto mucho más temprano que es la iniciativa de estos. A diferencia de otras oportunidades, cuando como les comento hubieron iniciativas, intentos de tener proyectos para salvaguardar la violencia del lago, que esta vez si tenemos una real propuesta, hasta configurada presupuestalmente y que esperemos todos que el próximo año la podamos tener en marcha en materia de poder cerrar las fases respectivas del proceso para poder ya cuando ellos empezaron a poner las primeras piedras y avanzar en el desarrollo de ciertos proyectos. De tal manera que en el más breve plazo toda la localidad vinculada a la Oquiticaca pueda tener definitivamente el tratamiento de todas las aguas residuales y el lago poder recuperar todo el potencial que tiene a partir de los turísticos y de riquezas que se necesita para el país. Como bien se comentó, hace ya un año, en una sesión muy similar en el Ministerio de Vivienda, nos reunimos todos y fue una reunión de la cual salimos convencidos de sacar este proyecto de allá. Y salimos con el compromiso y con la expectativa de poder alcanzar y culminar los estudios hacia mediados de este año. Como bien comentó ya el Ministerio de Vivienda, hubieron ciertas complicaciones burocráticas y administrativas en algunas de las localidades que entorpeció el inicio de los trabajos. Superado es inconveniente la nueva fecha con la cual esperamos poder culminar los estudios es este presente mes, en el mes de diciembre de este año. ¿Qué significa ello? Que al día de hoy nosotros ya hemos entregado el LITO 2, el módulo 2, que es el módulo de diagnóstico e identificación a preinversión, eso fue presentado el 10 de agosto. Y luego de ello debiéramos presentar dos siguientes módulos. El módulo 3, que es el de la formulación, es el desarrollo de la solución técnica para las 10 ciudades. Y el módulo 4, donde ya se incluye la evaluación social, la evaluación privada, la evaluación ambiental y de cara a cómo se va a gestionar el proyecto. Estos módulos ya están listos, los dos. Estamos en una etapa final de revisión del módulo de evaluación. Sin embargo, tenemos que ingresar estos dos módulos junto con una serie de anexos. Y aquí es donde aparecen justamente estas tareas pendientes que tenemos todos juntos que resolver y haciendo referencia a las palabras del señor Salardi, esto es una asociación público-privada y es así como funciona. Y se necesita de ambas partes. Entonces, si me permiten comentarles las tareas pendientes que tenemos al día de hoy para poder culminar en el presente mes, el primer punto es, necesitamos recibir el informe del lito 2, no podemos presentar ni el lito 3 ni el lito 4 de forma conjunta, siempre y cuando no hayamos levantado las observaciones al lito 2. Y esto es una tarea pendiente que necesitamos la ayuda de proinversión. Luego, hacia el mes de agosto, emitimos una serie de solicitudes formales a los 10 municipios, haciendo una consulta respecto a la zonificación de la ubicación de las plantas. De estas 10 consultas solamente hemos recibido 4. Hay 6 respuestas pendientes y necesitamos esa formalidad de respuesta para poderlo anexar al estudio y sustentar adecuadamente el documento. Los otros 3 documentos que quedan pendientes son el informe del CERNAM, este fue presentado en el mes de septiembre, a la fecha igual no tenemos respuesta, el informe del CIRA, que fue ingresado en el mes de octubre y finalmente el informe del EVAP, la evaluación ambiental preliminar, este ingresado en la quincena de noviembre. Todos estos documentos, si nos referimos a los procedimientos establecidos de acuerdo a nuestra norma, ya vencieron los plazos de respuesta y son aquellas, como les digo, estas tareas pendientes aún por resolver. Son 5 tareas que si logramos superar en estos días que nos quedan del mes, podríamos estar ingresando el documento, el expediente final completo a la ventanilla de preinversión para que continúe con el proceso de acuerdo a la establecimiento del reglamento. Lo que tenemos que informar, en el marco del DEU 058 del 2011, la empresa prestadora de servicios de saneamiento CEDA Juliaca se vio beneficiada con un financiamiento de 238.071 soles para la elaboración del estudio del proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la empresa CEDA Juliaca de la ciudad de Juliaca. Hasta la fecha de hoy no han terminado con la liquidación del estudio, vienen presentando los informes trimestrales. En el último oficio que nos remite el gerente general Frank Barahona nos informa que ya tienen el estudio en digital elaborado y están en evaluación para declarar la viabilidad. Una vez declarada la viabilidad, tienen que remitirnos la liquidación del estudio demostrando que el estudio está adecuadamente formulado y que el dinero ha sido debidamente gastado. Eso es todo lo que tenemos que informar. Gracias. El sentido avistoso y positivo que debe tener un ser humano creo que la primera información que nos hace Graña y Montero es demasiado pasivo y demasiado adorbitante. Cuando vemos nosotros en nuestro país casi dividido toda la inversión y prioridad venimos dando a la zona norte. Yo no entiendo. Dentro de la zona sur, la región Puno es la más postegada. Y si tenemos un proyecto como este que es sumamente importante y necesario lo hacemos con toda la paciencia del mundo. Ustedes saben no esperemos que nuestros pueblos se levanten. No esperemos que nuestros pueblos protesten. Ya como decía Rubén Condori decía es cierto, podemos hacer este proyecto en 10, 20, 30 años pareciera que fuese nuestro fútbol peruano. Las generaciones no ven llegar a la tradición peruana. Las generaciones no ven llegar en otros pueblos que estos proyectos ya deben hacerse pragmáticos. A nombre de la Comuna Provincia Chucuelo Juri mi nombre es Juan Carlos Aquino alcalde de esta comuna nos ha dado llegar ante todo un saludo fraterno caluroso, botón de mano a cada uno de ustedes. Primeramente para mí en esta oportunidad yo no veo aquí preocupación ni ejecución ni decisión política es una pena con todo respeto. Vemos siendo alcaldes desde el año del periodo 2011 y cuando alguien quiere algo lo hacen con decisión voluntad confianza lo que prácticamente estamos haciendo acá es como Ken dice por lo que somos puneños siempre tenemos que estar sujetados a las obras pero si hablamos de toda la costa del norte lamentablemente en los presupuestos hay millones pero a la región de Puno las miserias señores este convenio se ha firmado en el año 2014 ha pasado un año y no tenemos nada ni avance ni adelante ni para atrás y los señores de Granín Montero frescamente vienen acá diciendo que supuestamente han habido algunas burocracias que no nos han permitido llevar adelante esto yo la verdad no entiendo porque en pocos meses cambiamos de gobierno en pocos meses cambiamos de decisiones políticas tomamos conocimiento de que por ejemplo sea en verdad tenemos que felicitar la labor de un congresista que tengo entendido a través del congreso ha priorizado uno de los proyectos específicamente de la ciudad de Puno cosa que en verdad saludamos felicitamos informenos concretamente por cada provincia cuál es su realidad denos tareas señor alcalde a usted le trata esto, esto y esto y si no cumple vamos a retrasarlo que no sea una reunión meramente informativo igualmente con relación a la provincia de San Román efectivamente han llegado algunos documentos solicitándonos son solicitándonos anular siete códigos de SNIP y aquí lo hemos hecho inmediatamente pero por parte de ustedes no hay ninguna por y aquí están creo los responsables los funcionarios que si en este día nos digan cuando se termina el proyecto y cuando se pone la primera piedra porque si esto va a ser un proceso va a tener sus tiempos y estamos simplemente hablando ya casi de cuatro o cinco meses de que el gobierno pueda dejar esta gestión ahora con la información que nos dan prácticamente está enganada esperamos señores congresistas con el apoyo de cada uno de ustedes podamos dar solución y ponernos metas para qué para cuándo se va a tener que finalizar lo que es estudio del proyecto y cuándo se va a ejecutar y qué observaciones podemos tener cada uno de nosotros y si les hay eso tenemos que solucionar y con apoyo de quienes de los especialistas en este caso de la misma porque nosotros en las municipalidades que tenemos no contamos con profesionales adecuados teniendo en consideración que Juan Canel es una de las provincias más problemáticas pero discúlpeme que sea sincero por eso estamos como estamos porque jamás ponemos el interés de Puno en primer lugar por eso estamos así abandonados porque un año de gestión vamos a cumplir y es la primera vez después de hora y media todavía se juntan los cinco congresistas colegas alcaldes y perdónenme que diga esto porque Puno está indignado con indignación nuevamente hemos recibido cinco minutos de intervención de Gran y Montero disculpen que se los diga es una burla para nosotros jamás socializaron este proyecto no sabemos y no creemos que esté en una segunda etapa colegas alcaldes porque no somos sinceros como es posible que un proyecto tan importante no se socialice con la sociedad civil por lo menos con los alcaldes que cosa es primera etapa que es segunda etapa que es tercera que es cuarta etapa cuando va a llegar eso es mentira eso no existe y perdónenme que les diga yo a los señores del Ministerio de Vivienda hemos estado todo el año como mendigos muchas veces en el Ministerio de Vivienda por eso estamos levantando la voz porque desesperadamente vemos que esto no se va a realizar es difícil ya a estas alturas tener confianza pero creo que la esperanza es lo último que podemos perder lo han dicho todos mis colegas si hemos tenido la paciencia hasta ahora como para poder esperar colegas alcaldes no es que Puno se haya separado no es que Puno haya hecho su propio proyecto eso no es así yo creo que hoy día tendrían que explicarnos muy bien aquí estamos hablando de 10 proyectos yo creo que el tema por el espacio convocado tiene una gran importancia pero quejándonos y culpando de lo que no podemos hacer a otros no vamos a encontrar ninguna solución hemos tenido varias reuniones de la bancada de Puno con varios alcaldes focalizados inclusive por ejemplo para cuya casi hemos contribuido en el tema del drenaje de aguas pluriales por ejemplo hemos hecho convocatorias con los anteriores alcaldes y tal vez con los presentes recién porque han asumido no hace más que un año ¿qué han hecho los alcaldes? nosotros también tendríamos que decir ¿qué están haciendo los alcaldes? ¿qué han hecho los congresistas? nos dicen en principio tenemos la representación y en esta representación no tenemos iniciativa de gasto los alcaldes tienen iniciativa de gasto ¿cuánto podemos gastar en obras de inversión pública los congresistas? ni un sentido los alcaldes si pueden priorizar su presupuesto en base a la autonomía económica que le da la ley orgánica de municipalidades pero el tema no es qué hemos hecho y qué han hecho el tema es que estamos sentados ahora para saber por qué estamos sentados y cuánto tiempo más vamos a reunirnos sobre la descontaminación de las aguas servidas en todas las poblaciones de Cicunlacustre del lago Titicaca y verdaderamente cuando hablamos de contaminación estamos hablando de aguas residuales en las poblaciones porque hay falta de alcantarillado y se vierte se tributa prácticamente agua contaminada directamente hacia la orilla del lago y no sólo eso también la minería informal ha ido contaminando las cercanías las liberas del lago Titicaca somos conscientes yo quisiera decir qué se ha hecho en Puno cuando yo fui alcalde logré una donación de casi 30 millones de KFW de Alemania inclusive licitamos la obra si mal no recuerdo ganó la licitación la buena pro una empresa brasilera o argentina algo que recuerdo entró el alcalde que me relevó y anuló a los 5 meses perdimos la convocatoria perdimos la obra perdimos la donación hasta ahora y qué ha sucedido que Puno sigue recibiendo en una laguna de oxidación todas las aguas servidas y los dolores ofensivos no solamente afecta a la gallina de los huevos de oro que es el turismo sino también afecta a la salud de esto no es culpable el alcalde actual ni los alcaldes actuales son culpables si nosotros hacemos una progresión en el tema tenemos que llegar a tener salubridad y la descontaminación significa buena salud en todo sentido de la palabra salud humana y salud económica porque el destino de prosperidad que debemos tener los cuneños siempre tiene que estar orientado al turismo y para tener turismo positivo que dé ingresos económicos al biciclista al que tiene un restaurante al que tiene un hotel al más connotado de las empresas le va a rendir el turismo y al más pequeño de los inversionistas en la microempresa también le va a dar pero si estamos matando la gallina de los huevos de oro con la falta del tratamiento de las aguas hervidas y de la contaminación pues siempre vamos a estar quejándonos y siempre estaremos diciendo hasta cuando no me van a dar hasta cuando no me van a atender y quiero decirle a los hermanos alcaldes que efectivamente en 2013 yo he presentado un proyecto de ley para que se pueda atender la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales con todos los antecedentes que en carne propia hemos vivido en Puno como ejemplo que es el lugar que más contaminación tiene es el lugar más ofensivo que tiene como ciudad por la contaminación de aguas residuales en este momento y yo quiero decir a los funcionarios y que pueda servir esto para acelerar los trámites y empezar prácticamente con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en este momento está pasando el 100% de las aguas servidas hacia el lago con la planta con mejor dicho con la laguna de oxidación en un comienzo cuando yo fui alcalde encontré que ingresaba prácticamente un 30 a 35% luego el año anterior ya estábamos sobre los 55 60% y luego 75% y ahora está pasando el 100% o sea estamos contaminando el puerto de Puno en el lago Titicaca este proyecto de ley aquí en el presupuesto de la república de este año ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2015 ha sido considerado declarándose de necesidad pública y de preferente interés nacional o sea sí o sí esta obra tiene que tener un presupuesto pero para que ese presupuesto sea entregado sea destinado tiene que haber un expediente técnico y el expediente técnico prácticamente creo que la evaluación se está se ha encargado por un convenio por una tratativa con el gobierno con Graña Montero esta declaración de necesidad pública y de preferente interés es para la elaboración de los estudios de preinversión del mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del lago Titicaca de la región de Puno o sea no estamos hablando solamente para la ciudad de Puno pero sucede que igualmente he presentado un proyecto de ley para que se dé el tratamiento a Puno porque es el está focalizado en la mayor contaminación de las aguas residuales y aquí está la autógrafa el 5 de noviembre de este año se aprobó la ley del Congreso de la República y aquí está la autógrafa ahora ¿qué no queda? decirle a Graña Montero decirle al Ministerio de Vivienda y Construcción pongámonos de acuerdo para cumplir metas fechas efectivamente se necesita saber cuándo se va a concluir con estas tratativas pero ya en efectivo ya en construcción hace pocos días se ha presentado otro proyecto de ley para que se le dé el mismo tratamiento legislativo al de Puno para la ciudad de Puliaca en la provincia de San Román y sé que va a entrar al Pleno y sé que el Pleno está consciente que queremos descontaminar y va a dar el apoyo pero en las demás provincias sí en sus capitales se concentra la mayor evacuación de aguas residuales y son tributarios a la orilla del lago Titicaca y consecuentemente vamos a seguir contaminando yo hago una invocación esta no es la primera reunión que hacemos respecto de lo que es aguas servidas esta no es la primera reunión para tratar respecto de lo que es el servicio de agua en la ciudad especialmente ya son varias pero nos gustaría que en esta en esta reunión podamos celebrar un acta de compromiso en el que pongamos como meta las fechas en que puede Graña Montero Proinversión y el Ministerio de Bienes y Construcción comprometer prácticamente ya de una vez el expediente con el cual o sea la preinversión con el cual estaríamos ya visualizando la parte de la inversión sabemos que este proyecto tiene 437 millones de dólares es cierto del proyecto pero también sabemos y somos conscientes que no se va a hacer esa inversión de la noche a la mañana y en todas partes yo creo que tenemos que empezar por los lugares focalizados en donde hay más contaminación y es urgente y preferente iniciar prácticamente con la obra como vuelvo a repetir señores alcaldes nosotros no tenemos iniciativa de gasto la única manera y la única oportunidad que tenemos los congresistas para conseguir presupuestos para cualquier obra es cuando se debate el presupuesto de la república como lo hemos hecho este año para el 2016 ahí sí incorporamos las necesidades más urgentes para los distritos para las provincias pero también tiene que haber por parte digamos de los gobiernos locales y regionales la entrega de los expedientes sin expediente no se puede saber primero dónde se va a hacer una obra porque se necesita un terreno saliado segundo cuál es la parte técnica las estructuras de la obra y tercero cuánto se va a gastar en esa obra que se declara de urgente construcción de urgente necesidad entonces esto es prácticamente una una situación de todos no es una situación solamente de un ministerio del congreso de los alcaldes creo que es de todos y si todos aportamos para poder lograr lo que deseamos para nuestro pueblo yo creo que sí vamos a ir cumpliendo conforme a lo que se ha programado más adelante creo que vamos a tener otras intervenciones tal vez tengamos que aclarar responder o sugerir pero desde ya quisiera plantear que esta reunión concluya con un acta de compromiso poniendo fechas para poder digamos concluir la preinversión para poder saber cuándo se va a ejecutar y decirle pues al pueblo si efectivamente el gobierno central está atendiendo las necesidades de los distritos de las provincias en este caso de los alcaldes presentes acá con motivo de la descontaminación de las aguas hervidas del lago Titicaca que requiere urgente construcción de las plantas de tratamiento gracias coordinador el compromiso del gobierno debe tener en septiembre el estudio finalizado porque han hecho todos los afrontos al respecto pero ya tenemos ahí un desfase que es el día por el cual nos estamos un poco lamentando y en cierta medida cuestionando el proceso pero el proceso sigue el proponente ha seguido avanzando con los estudios y como bien lo he mencionado este mes de diciembre van a estar listos todos los estudios pero estos contratiempos surgidos ahora es cierto lo que también se ha mencionado el proceso hay una ley que hay que cumplir que es la ley de asociaciones públicos privadas es un tema que tenemos que tener muy claro y una normativa de la 4 inversión nos ha oficiado nosotros y nos ha dicho por si acaso acá hay proyectos que se superponen con el proyecto presentado el Ministerio de Economía también un poco ha levantado su voz de alerta al respecto y en ese sentido nosotros hemos oficiado a las municipalidades que están con este tipo de problemas porque entendemos que han sido en su momento muy dirigentes en avanzar con proyectos para funcionar este problema pero ya la actividad es integral y de buscar la mejor eficiencia y además que no les fue teniendo un centavo a la población de todo punto y en ese sentido y aquí viene en vista de pedidos en ese aspecto nosotros hemos oficiado el 17 de noviembre a la municipalidad de Yunguyo para que por favor de una vez siga el proyecto en el 1846 que ahora tenemos detendido y no podemos formar por contratista y que no sabemos cuánto tiempo va a demorar entonces son aspectos que lamentablemente nos tragan y nos ponen incertidumbre en el proyecto y que es lo que no queremos en ese sentido manifestamos la colaboración y la interacción con ustedes para poder avanzar de igual manera también hemos oficiado a la municipalidad de la municipalidad provincial de Melgaria Vivi por el 2015-513 pidiendo que también por favor sigan el proyecto nosotros encantados de hacerlo pero lamentablemente no es nuestra competencia no somos la unidad ejecutora de estos proyectos y necesitamos la colaboración de ustedes en ese sentido también hemos oficiado al gobierno regional de Puno para que solicite dos proyectos que vinculan a Moho y a Ilave tampoco tenemos respuesta en este momento y ahí pedíamos a los alcaldes provinciales aquí vinculados porque aquí en este sentido la unidad ejecutora fue el gobierno regional que por favor hagan los buenos oficios para pedir que nos den la respuesta del caso y avanzar con estos procedimientos que son fundamentales para seguir encaminando la iniciativa adicionalmente hay otros proyectos que ya están en otra línea de avance que van a ser incorporados para el tema de operación y mantenimiento como es el caso también de Yunguyo para que obviamente al alcalde ya no le cueste hacer más transferencias de recursos a la población no le cueste pagar por el servicio que se va a brindar hay casos como el caso de la municipalidad de Lampa y de Bancané que hemos oficiado el 23 de octubre y que hasta la fecha no tenemos respuesta entonces comprenderán que no es un tema de posibilidad y no solamente lo vino a centrar porque acá también hay procedimientos y hay una ley que cumplir y si nosotros no tenemos todas las herramientas con respecto es muy poco la podemos avanzar estamos acercando mucho los poderos privados pero tenemos que tener su buena voluntad que está apoyando en este proceso y en avanzar con los estudios pero hay que darle las facilidades del caso para poder un poco transparentar como dice prevención hay un tema de confidencialidad de información es cierto porque todavía esto no ha sido declarado de interés por eso estamos informando la real situación primer punto no es que se termine el gobierno y que simplemente el proyecto se cae y que va a pasar por supuesto que no este proyecto ya está comprometido presupuestalmente para que pueda ser ejecutado por quien tome la post en materia de gobierno en los próximos quinquenios igualmente como les dije al inicio si hay una oportunidad seria y concreta para que al fin la región de Puno tenga una planta de tratamiento de los residuales que es esta con recursos comprometidos por más de 400 millones de dólares y por la posibilidad de que haya cero impacto tarifario para toda la población de la región entonces es cuestión de ponernos a trabajar en lo sucesivo para avanzar en esa línea yo quisiera que cueste en alta por favor estos pedidos que he hecho acá con estos oficios que tenemos y con fecha de compromiso de respuesta para que el proceso avance y no se nos entumie por ninguna de las partes para empezar aclarar o responder o informar como bien están pidiendo quería primero dejar en claro algo importante creo para podernos entender mejor hace dos años que Gran y Montero está en Puno yo personalmente con el equipo que integrábamos en ese momento el proyecto llegamos en diciembre del 2013 no hace un año cuando se firmó el convenio hace dos años y seguimos convencidos de que ese proyecto es lo que necesita nuestra gente estamos hablando de lograr atender a más de un millón de habitantes no estamos hablando de una localidad estamos hablando de 10 cuando en el país hemos logrado integrar a 10 localidades con un solo objetivo el del bienestar de nuestra gente y si eso es poco imaginémonos llenar el estadio nacional todo su volumen tres veces de residuos eso es lo que puede seguir pasando si hoy no se hace algo en el agua durante los 30 años del proyecto habiendo dicho eso lo que quiero voy a empezar a aclarar es entender un poco el procedimiento de que se trata esto esto es nuevo tanto para ustedes como para nosotros el marco normativo tiene poco tiempo utilizado y ha venido con cambios muy constantes lo primero es que la iniciativa privada con ese nombre es una petición de gracia es la empresa privada la que le pide la autorización y el permiso a las autoridades para poder estudiar un problema y plantearles una solución esa petición se ingresó en mayo del año pasado y en diciembre o noviembre del año pasado cuando se hizo la firma de competencias se nos autorizó finalmente iniciar los estudios dicho eso en diciembre nos organizamos y en enero de este año iniciamos la campaña de trabajo en terreno en las 10 localidades en simultáneo dicho eso y habiendo tenido ya la autorización para los estudios eso lamentablemente tiene un tiempo tiene un proceso al que todos ambas partes estamos obligados a respetar y cumplir como lo dice el marco normativo este procedimiento nos establece una estructuración muy similar a la del SNIC al sistema nacional de inversión pública donde los proyectos tienen que ser evaluados y por módulos donde en el primer módulo se nos exige hacer un diagnóstico de una identificación esos tres primeros meses fueron los que contemplaron esta primera etapa que lamentablemente no se pudieron cerrar por como bien lo comentó el Ministerio de Vivienda hubieron entrampamientos administrativos en alguna de las localidades habido superado eso el siguiente paso es formular la solución técnica porque el primer módulo lo que nos arroja es el árbol de problemas y que posibles soluciones se le puede dar a cada uno de ellos en este caso la iniciativa privada evaluó tanto los problemas de agua como de desagua y sacó todo a dar la solución del tratamiento de las aguas residuales en estas 10 localidades este módulo fue presentado el 10 de agosto y como lo comenté en el anterior intervención fue notificado el 11 de agosto se notificó a preinversión este proceso nos por confidencialidad como ya se ha sido mencionado antes nos pone nos pone la obligación de levantar toda la información a un portal virtual que lo administra a preinversión ese levantamiento de información se hizo el 10 de agosto y el día 11 se vendía un oficio a preinversión notificando de que se hizo la entrega efectiva del primer módulo desde esa fecha al día de hoy lamentablemente no tenemos respuesta sin embargo hemos continuado todos los trabajos ya hemos realizado la formulación efectivamente hemos evaluado más de 7 alternativas tecnológicas hemos considerado oportunidades de reducción de consumo energético cosas que las hemos conversado son puntos que ya nos hemos comentado en la reunión del año pasado cuando se firmó la concedencia los criterios con los cuales íbamos a trabajar para estar todos alineados de qué resultados queríamos obtener con este proyecto la formulación se cerró alrededor de octubre en noviembre iniciamos la evaluación y es ahí donde han vuelto a aparecer nuevas tareas pendientes que no hemos logrado tener respuesta por parte del Estado y que lo vuelvo a repetir hay una consulta una formalidad que nos pide el procedimiento la respuesta de los 10 municipios con respecto a la zonificación de la posible ubicación de esas 10 4 solamente a la fecha hemos recibido 4 nos faltan otras 6 que tengo entendido se les debe o les vamos a facilitar la copia del documento a las 6 localidades para que nos puedan ayudar con esa gestión que en realidad es la más sencilla de resolver porque los interesados estamos en la misma mesa lo que nos preocupa es primero el informe del CERNAM hay que entender que las 10 localidades tanto Huancané como Pune están en una zona de amortiguamiento y el proyecto tiene que adecuarse a las condiciones y eso nos lo va a dar el CERNAM luego es la certificación del SIDA el diagnóstico para determinar los niveles de estudios y el tratamiento en caso de hallazgo de retos arqueológicos estos también fueron ingresados en 23 de octubre a la dirección regional de PUNO del Ministerio de Cultura y a día de hoy les conocemos al respecto de la evaluación y finalmente el informe de evaluación ambiental preliminar este informe plantea una línea base y lo que solicita el Estado es que nos indique el nivel de estudio al cual deba realizarse luego el estudio definitivo el EIA el estudio de impacto ambiental este fue empezado el 17 de noviembre de acuerdo a los procedimientos normados ya se hicieron el plazo de respuesta y les conocemos hay que entender que tanto el CERNAM como el EVA la evaluación ambiental preliminar son trámites que realiza la evaluación es decir nosotros como proponentes hemos elaborado los informes los hemos entregado en ventanilla única que es proinversión y son ellos los responsables de hacer las consultas a las entidades y luego transmitirnos las respuestas en el caso del CIRA si la gestión es directamente por parte del proponente eso lo hemos realizado nosotros tenemos los cargos con nosotros y lo podríamos compartir y a la fecha todavía no tenemos respuesta tenemos una persona que está en la región que se ha quedado hoy haciendo seguimiento a la tramitología y al día de hoy todavía no tenemos respuesta eso en cuanto a las tareas y en cuanto al proceso también si desean hemos traído habíamos traído una presentación la hemos traído de forma impresa se las vamos a entregar pedirles por favor un poco de comprensión que estamos bajo un marco normativo de confidencialidad y lo que estamos aquí discutiendo es sobre qué cosas necesitamos hacer para que esto continúe para que esto llegue a buen puerto para resolver y atender a 10 localidades creo que que haber puesto de manifiesto el tiempo que lleva la empresa junto con nuestro socio estratégico más de dos años trabajando en la zona y hoy con un expediente de factibilidad prácticamente culminado salvo estas cinco tareas pendientes espero que que nos comprendan también a nosotros de que también intentamos hacer nuestro mayor esfuerzo los procedimientos y la norma nos han condicionado a respetar ciertos plazos que definitivamente nos ponen sobre el empato si el Ministerio de Cultura hasta ahora no dio la certificación del estudio de restos arqueológicos entonces nosotros sancionaremos al encargado el arquitecto el arquitecto mariscal no puede pasar por agua tibia su responsabilidad es tan grande porque si no ha hecho este informe simplemente se está oponiendo a aquello que es de interés de toda la región no es posible que tengamos un Ministerio de Cultura que permita que igual se siga contaminando este patrimonio y la humanidad un informe que creo que no debe ser tan tan demoroso hasta ahora no ha sido alcanzado y hay que decirlo con nombre y si no es Jari Mariscal entonces ¿quién es? que deberán mi responsable la evaluación igual la ambiental preliminar yo no sé si esto está en el Ministerio de Salud o de qué ministerio y quiénes son los responsables o sea queremos saber qué es lo que realmente pasa y comprometernos también y si el gobierno regional representado por el señor Juan Luque no va ni así incapaz de resolver de dar respuesta a ese requerimiento que se le ha hecho hoy tenemos que decirlo señor tiene que ponerse a trabajar y tiene que ayudar a resolver hoy no ha venido yo no sé si lo han invitado o es que no le interesa pues los problemas de la región de Puno y tendremos que sancionarlo y decir señor ese señor no se está poniéndose en la camiseta de Puno no está trabajando por Puno nosotros mismos tenemos que darnos también las sanciones por Puno entonces lo que queremos decirle a Graña y Montero y al Ministerio de Viviendas díganos quienes ahorita están entorpeciendo en esta labor porque ojo tenemos un documento firmado por el Ministro de Vivienda para que se presente el estudio definitivo a fines de este mes no se va a presentar no se va a presentar esto vamos a tener seguramente serios complicaciones serios problemas entonces hay que ayudar a solucionar hay que nosotros hemos venido acá a ayudar a resolver y finalmente pues los señores congresistas es cierto son cuestionados no solo acá en Puno pero están ahora vemos que están poniendo de su parte todos juntos los puneños vamos a ayudar a solucionar esta problemática y tienen que salir las 10 plantas del tratamiento nos han aclarado de que en Ungullo solamente ya viene la intervención en la parte de los costos de operación y mantenimiento que van a ser asumidas por el gobierno central a través del Ministerio de Vivienda y Construcción Saludo y valoro que ahora ya nos estamos entiendo y me permito hacer algunas precisiones por ejemplo en la región Arequipa Julio para poder acortar todo ese trámite burocrático el congreso tuvo mucho que ver y aquí felizmente para los alcaldes de Puno están nuestros cinco congresistas en Arequipa por ejemplo consiguieron un decreto legislativo de urgencia para acortar estos procesos y está en vuestras manos señores congresistas los cinco hacer posible este decreto legislativo de urgencia de tal forma que acortamos estos procesos y aceleramos finalmente la concretización de esta nuestra obra esta posibilidad está en vuestras manos de la Iglesia de la Iglesia para poder de la Iglesia Gracias por ver el video.